Bueno, comenzamos este mes de julio con varias actividades. Tenemos que destacar la presentación que va a tener este día viernes a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Una banda que se llama Caja Negra y que hace un tributo a la banda Pearl Jam. Una banda bien conocida que tiene harto recorrido por todo Chile y que nos va a estar acompañando. Así que a los que les gusta el rock de los 90 nos pueden acompañar acá en el Teatro Municipal. Luego tenemos el día domingo 5 nuestra intervención payasa que realizamos mes a mes. En este caso vamos a estar en la vida industrial y 250 años. Así que para que los niños del sector estén atentos, durante la mañana van a aparecer ahí unos payasos. Los van a estar acompañando y alegrándoles esa mañana de domingo. Y durante el mes vamos a tener varias actividades que dentro de ellas podemos destacar. Por ejemplo, la presentación de dos obras de teatro para adultos. Una de ellas es la obra de teatro de equipaje y siniestro que va a estar el jueves 23 a cargo de la compañía de teatro municipal que se está conformando en el Departamento de Cultura. Y el día viernes 24 se va a presentar la obra de teatro de los payasos de la esperanza. Un clásico del teatro de los 70 que se está restrenando esta obra. Y va a estar acá en San Felipe a cargo de la compañía de teatro La Modérnica. Vamos a tener teatro infantil terminando julio. Así que la idea es que nos acompañen, que estén atentos a nuestra cartelera que pueden solicitar acá en el Teatro Municipal. También pueden descargar de nuestra página www.municipalidasanfelipe.cl, del fanpage de Facebook donde también se sube que es Cultura San Felipe. La idea es que también los vecinos estén atentos a nuestras actividades y nos puedan acompañar. Todas estas actividades que hacemos nosotros son con entrada liberada. ¡Gracias! ¡Gracias!